Buen mediodía para todos. Bueno, ya se vive un clima festivo aquí por la Expo Prado, donde desde esta mañana comenzaron a ingresar los animales en esta oportunidad. Cuando se cumplen 150 años de la Asociación Rural del Uruguay, van a ver más de 2.000 animales de distintas especies y razas, un 16 con 2% más de animales respecto a la edición del año pasado y con más de 650 expositores comerciales en esta oportunidad para darle inicio a la Expo Prado de este año, que comienza desde mañana, abrirá sus puertas desde la hora 9 al público, con las entradas ya en ventas, que se pueden acceder de distintos vías, y también, por supuesto, en boletería, con la condición este año que se debe ingresar de forma obligatoria con el certificado de vacunación anti-COVID para ser presente aquí en el predio. Esta edición va a ser desde el día mañana, 10 de septiembre, hasta el 19, dos días menos que en la edición anterior. Y, como decíamos, ya se vive un clima festivo porque ingresaron los animales esta mañana y, por supuesto, están todos los productores y trabajadores aquí por el predio. Vamos a compartir el informe que realizó esta mañana nuestra compañera Rosario Lima al ingreso de los animales. La próxima Expo Prado, organizada por la Asociación Rural del Uruguay, comenzará este viernes 10 de septiembre. Este jueves ya comenzaron a ingresar los animales que van a participar del evento. El director de exposiciones, Rafael Ferber, destacó las características de esta muestra. Bueno, están todas las razas, la de mayor número este año es Aberdinangus, que viene siendo ya hace algún año, pero tenemos muy buena presencia de Hereford, en lo que son de carne, tenemos mucha presencia de Holando, en las razas lecheras, pero también Normando y Jersey, que son lecheras, también las dos vienen con buena presencia. En lo que es equinos, criollo, tiene una muestra que es muy grande, mucho más grande desde hace años que no había una muestra tan grande. Y en ovinos tenemos las razas de carne, Texel y Hamshir, con los números más altos. Recordemos que para poder ingresar a la rural, los visitantes deben tener al menos 15 días después de dada la segunda dosis de la vacuna contra el COVID, y se recomienda concurrir con el comprobante de manera impresa, aunque también puede presentarse con el celular. Es una exposición agropecuaria que sigue de vuelta con pandemia, como todos sabemos, que tiene un aforo mucho más flexible que el del año pasado, podemos recibir mucho más gente, están las condiciones dadas, vamos a medir la calidad del aire en los espacios cerrados, independientemente de los aforos, para estar todos tranquilos. Las entradas serán bonificadas para menores de 10 y 12 años, a un costo de 200 pesos, y la general tendrá un valor de 300 de lunes a viernes. Sábados y domingos el precio será de 350, y los menores de 10 años podrán ingresar de forma gratuita. Podemos comprar ya la entrada en la app, la rural, la bajamos en el teléfono y la compramos directamente por ahí, nos va a pedir que nos registremos una sola vez, o por la web también, se compra la entrada, ella se viene con ella mostrándola en el teléfono, ya alcanza, o si no, en boleterías, como toda la vida, se va a poder comprar la entrada. Bien, en la oportunidad de mañana, cuando se inaugura esta exposición, va a contar con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, pero en el horario de la tarde. La inauguración se realiza al mediodía, donde se realiza el tradicional almuerzo, pero el presidente participará a la hora 16 de una exposición, de un conversatorio, una conferencia organizada por la Confederación de las Cámaras Empresariales del Uruguay, a partir de la hora 16, que también contará con la presencia de los ministros de Economía, también de Relaciones Exteriores de Trabajo, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie. En esta organización también, desde la hora 17.30, se va a inaugurar el stand del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con la presencia del ministro Fernando Matos, así que desde mañana ya va a estar concurrida aquí la presencia, con parte de las autoridades, pero recordamos, también la apertura al público se va a dar desde la hora 9, aunque desde la hora 8 ya abrirá sus puertas este predio, donde van a estar ingresando aquí los trabajadores, muchos de ellos van a pernoctar por aquí durante estos 10 días en el predio de la Asociación Rural de la Expo Prado, recordamos, 150 años, y es la 116 edición de la Rural del Prado, está expoprado para este año 2021, nuevamente en un año de pandemia. Les dejamos allí con las imágenes de estos animales que ingresaron en la jornada de hoy. Muy bien, Lucía, gracias por el reporte desde allí, y va a haber mucha cobertura entonces en los próximos días a propósito de todo lo que esté ocurriendo en la Expo Prado.